A ver, ¿qué historia nos trajiste para arrancar la semana? Hoy vamos a contarles un poco la historia de lo que fue y de lo que es la yerba mate. Porque usted dirá, ¿la yerba mate es misionera? Sí. No. No me digas que no es misionera. No, la yerba mate ya en forma de industrializada. Procesada, claro, ya en paquete. Sí, claro, o el nacimiento de la yerba mate como forma de cultivo productivo, por supuesto. Porque antes la yerba mate, ¿sabe dónde germinaba las semillas? Yo no me voy a creer. Por eso no había grandes terrenos sembrados de yerba mate. La yerba mate nacía en forma silvestre. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? En misiones, la yerba mate nacía en forma silvestre. Eso no, sí. ¿Y sabe dónde germinaba? Por eso nacía en forma silvestre. Porque germinaba en el estómago del tucán. Pero, espera, 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 que lo estoy entendiendo. Me estás mareando. A ver, ¿cómo? Escucho bien. La semilla de yerba mate germinaba en el estómago del tucán. Luego, el tucán la depositaba en la tierra y ahí empezaba a crecer la planta. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Ahora es que estoy entendiendo. Por eso era silvestre. Estaba en cualquier lado. No había una siembra sistemática. A ver, me está interesando la historia. Contame más detalles. Y ahora le voy a contar quién fue el que la empezó a hacer germinar en la tierra por un método mucho más natural y que de ahí se llevó en forma ya a misiones para que fuera sembrada y producida en forma industrial. A ver. Bueno, vamos a contarle esta historia. Carlos Taiz fue un jardinero, horticultor y ambientalista, además de artista, científico. La historia de este hombre comienza en la Argentina en 1889. En 1891 lo nombran director de parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires, pero no fue elegido a dedo y mucho menos por acómodo. El hombre dijo, solo acepto el cargo si entramos todos en un concurso público abierto a especialistas de todo el mundo. Y así fue. Y lo ganó él. Apasionados por el verde, Taiz y su familia armaron su hogar dentro del Jardín Botánico de Buenos Aires, que si usted ha ido al Jardín Botánico, que es esa casita chiquita que está en el Jardín Botánico, ahí vivían la familia Taiz. Y en esa casita también, que es donde están hoy las oficinas administrativas, fue el refugio familiar, sino también el lugar donde este matrimonio creó un centro científico de relevancia internacional dedicado al estudio no solo de la flora de la ciudad, sino también de toda la Argentina y el mundo. Taiz había desarrollado una obsesión particular. ¿Cuál era? La de lograr la germinación de la yerba mate, un secreto vegetal que había sido logrado desarrollar por los jesuitas, pero que se había perdido con la expulsión de los jesuitas. Cuando los españoles llegan a América, y particularmente a Misiones, descubren la difusión continental que había alcanzado el mate de calabaza y la bombilla. Se conoce el dato de que hubo yerbales silvestres también en Ecuador y en Perú, y también en Santa Cruz de la Sierra. Y que fue además, a mediados del siglo XVII, cuando los jesuitas develan el secreto de la misteriosa germinación de las semillas de yerba mate, descubriendo que solamente estas semillas germinaban en el sistema digestivo de los tucanes. Y así establecieron las plantaciones en las reducciones de emisiones. Claro, crecían de forma natural y silvestre. En el año 1895, Thais recibió desde Paraguay las primeras semillas y gajos de yerba mate y observó cómo maduraban en el aparato digestivo de las gallinas. Como no había tucanes en Buenos Aires, ¿qué hizo Thais? Dijo, bueno, vamos a buscar algo parecido. Que tengamos que hacer más fácil. Claro, entonces lo puso en el aparato digestivo de las gallinas. La cuestión es que introdujo este método que imitaba a la naturaleza al hacerla germinar sometiéndolas en una prolongada inmersión en agua a elevada temperatura. Por entonces, la mujer de él hervía en unos tachos en el jardín botánico las semillas y probaron hasta encontrar cómo era el modo en que germinaban las semillas, ya no en los yerbales silvestres, sino en un cantero dentro del jardín botánico. Y así fue. La insistencia de este matrimonio dio resultado finalmente y el Ministerio de Agricultura distribuyó en toda la Mesopotamia el método para germinar la semilla de yerba. Esto hizo posible que surgiera la industria yerbatera en toda la región mesopotámica tal como la conocemos hoy. Especialmente esto se dio en Misiones, lugar muy ligado a la vida de Thais y donde trabajó mucho ya que fue el impulsor de la creación del parque luego llamado Parque Nacional Iguazú, ya que todavía no se habían creado los parques nacionales. El yerbal original sigue estando ubicado en el mismo sitio, en el cantero 126 donde Carlos Thais plantó la yerba mate en el Jardín Botánico de Buenos Aires en el año 1896 para luego llevarla a la Mesopotamia argentina y que sea una de las principales industrias de la región. Miren cómo el estudio, la capacidad, la formación llevó a este hombre a... Visionario, es como... Claro, y a ver cómo podía desarrollar de que otra porque no iba a llevarse los tucanes a Buenos Aires llevar la posibilidad de hacerlo, lo hizo con una gallina, lo logró y todo fue en masa. Y después toda la historia que ya conocemos pero es muy bueno lo que trajiste porque la verdad que lo desconocí totalmente. Bueno, yo también. Gracias. Nos vemos en un rato.